You can't break my You can't save my Este es solamente el intro, mi presentación y espero que sea de su agrado Y pues dejen unos comentarios que les gustaría con que empezara, con One Piece desde el principio A empezar a narrar más o menos mis puntos de vista o nos vamos directo a lo que viene siendo el manga, el corriente Para empezar con las teorías que les puedo compartir Pues nada más dejen sus comentarios, no olviden dejar su like si pueden Y suscribirse que pronto esto se va a poner muy bueno, gracias